En su libro 10 pasos para atraer la abundancia, el rabino Aaron Schlesinger escribe que La Torah es el alimento del alma, y al pronunciar palabras de Torah junto a la mesa, la mesa se purifica del alimento terrenal que se comió sobre ella, y también el alma de la persona se purifica de todo placer terrenal y deleite. El estudio de la Torah es una inversión en esta vida que nos enriquecerá en la próxima. Hemos de aprender a alimentarnos de sus palabras e incorporarlas a nuestras almas. Un famoso proverbio tomado del libro de Isaías declara, Comamos y bebamos, pues mañana moriremos. Estas palabras, interpretadas profanamente, pueden parecer una invitación al desmadre, pero nada más lejos de la verdad. Comer, en el lenguaje de la Torah, es incorporar Torah escrita a nuestra alma. Beber, es incorporar Torah oral, que es como el vino que abre los corazones. Cuando calculamos su gematría, vemos que es 1543. Ahora bien, en el segundo versículo de la Parashah que Doshim, podemos leer. Habla a toda la congregación de los hijos de Israel y diles, Santos serán porque santo soy yo, el eterno, su Dios. Santos serán es Kedoshim Tihiu. Y su gematría Shemi o Milui, donde el valor de cada letra es igual al valor de su nombre, es 1544. De ello podemos deducir que la invitación que nos hacía Isaías, el comamos y bebamos, de gematría 1543, es para elevarnos al nivel de Santos serán, de gematría 1544. De esta manera, si mañana moriremos, interesa que muramos en estado de santidad. Es decir, alcanzamos la plenitud de la luz del Creador cuando abrimos nuestro corazón a la sabiduría espiritual y damos muerte a las limitaciones de nuestra percepción actual. Solo así, llegamos a ser uno con la luz. Que tengamos el mérito de alcanzar la completa unificación con la luz del Creador. Gracias, muchas gracias por escuchar.